¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fala, parceiro! ¿Me daquela caída en la build? ¡Ay, me mató, viado! ¡Fue mal, fue mal! ¡Mas fue por un bien mayor! ¡Vamos a pegar un poco de material, si no, si no, no da para... ¡Yo tengo! ¡Pelo menos, si no tiró su shield, no perdido el shield, no perdido la verdad! ¡Eh! ¡Ah, caro! ¡Preciso de bala de bazuca, vei! ¡Toma! ¡Puedo ficar com o pitón aquí, ó! ¡Pega ahí! ¡Oh! ¡Yo tengo... ¡Yo tengo fogueira, ¿sabes aquí, ya? ¡No compensa! ¡Oh, me tira! ¡Vamos a llevar este cano de mano, pero yo estoy de bazuca! ¡Estoy levantando, estoy levantando! ¡Ay, caray! ¡Eita! ¡Matei uno! ¡Matei dos canos! ¡Esta bazuca está foda! ¡Seis kills, moleque! ¡Ah, esqui una! ¡Yo maquei dos canos! ¡Dropeche os de ahí! ¡No puedo me separar de esta linda bazuca, jesús! ¡No permita eso! ¡Oh, tengo más un show para vosotros! ¡Sem fogueira, se puede usar después, ¿no? ¡No! ¡Cualquier cosa, yo... ¡Ouvir barret! ¡Yo también ovi! ¡Deó un eco en su fono! ¡Acabi o vi! ¡Fue você! ¡No! ¡No tengo barret! ¡Nem arma de lanche! ¡Todo el avión también! ¡Ah, aquí en la frente, eso! ¡Esos caras están en la granja aquí en la montaña, véi! ¡Se você quiser tentar pegar! ¡Vocés va a dar, mas! ¡No, se liga! ¡Aquí en la montaña, no tengo más! ¡Pero acristo! ¡Ele sendo improviso! ¡Ey, parça! ¡Tranquilo! ¡No río Nilo! ¡No río Nilo! ¡No, se le ficou desnerteado! ¿Se vio en la conmigo también? ¡Eu vi, velho! ¡Tireí cienzinho de shield dele para no perder el costume! ¡Toma 50! ¡Cualquier! ¡No río Nilo! y 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